Bueno, a mí me gusta el Club de Roboteca porque me gusta, desde siempre me gustaron hacer cosas así. Bueno, yo tenía Legos, tenía Lego Mindstorm, me empezaron a gustar lo que tenía que ver con robótica. En Club de Roboteca vamos a primero diseñar el robot y después armarlo. Y después sería diseñar la placa con todos los componentes, soldarlos y programarlo. Y cuando me entero de que estaba, de la competencia que habían participado los chicos del Club de Roboteca en Israel, lo veo en el campus, le pido a Sebastián, un profesor, que me diga dónde puedo ir a preguntar para participar. El objetivo sería diseñar robots que se manejan solos. Competir, ganar y aprender, claro. Y vas viajando, compitiendo con distintos colegios o cosas así, está muy bueno. Empezamos diseñando el robot, decidimos entre el equipo cómo hacer, qué características vas a tener. Me gusta diseñar los robots y la parte de ver las medidas o armar el robot. Y también me gusta soldar los componentes. Me gustó, me gusta la parte de armar. Me gustó, me gusta la parte de armar.